Quedaré lejos de ti Prenda de mi alma Sin verte, sin oírte Y sin hablarte A cada instante intentaré Por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Tal vez el cruel destino nos condena Mi bien de que me olvides Tengo miedo Mi corazón me dice Ya no puedo No puedo No puedo No puedo Mis angustias Soportar Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como impedir que corra el ancho río Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Como impedir que corra el ancho río Como impedir que corra el ancho río Como impedir que corra el ancho río